Los estados de Sonora y Sinaloa serán el destino para los deportistas subcalifornianos mismos que participarán en las disciplinas de atletismo y boxeo respectivamente en la etapa final de los Juegos Nacionales con AD 2022, donde se enfrentarán a los mejores competidores del país. Vía aérea estarán saliendo ambas delegaciones de atletas. Hacia Culiacán, Sinaloa, sede en donde se estará efectuando los combates de boxeo, entrando en acción a partir de este miércoles, en tanto que el contingente de atletismo su destino será la ciudad de Hermosillo, Sonora, iniciando las competencias también el miércoles por la tarde en las pruebas de pista y campo. El Instituto Subcaliforniano del Deporte, por instrucciones de su director general Gilberto Garciglia Higuera, cuenta con todo listo para que el viaje se cumpla en tiempo y forma, organización que se ha venido realizando sin contratiempos con las otras disciplinas en esta justa deportiva nacional y de esta manera quedando programado para este martes la salida de un total de 12 púgiles y 6 entrenadores, además de la delegada de boxeo siendo el regreso para el 27 de junio. Asimismo a Hermosillo habrán de salir el selectivo de atletismo teniendo a 39 atletas, 6 entrenadores y su delegado, quienes entrarán en acción a partir del 22 de junio al próximo 1 de julio. El pasado sábado 18 de junio la Escuela Superior de Cultura Física de Baja California Sur realizó la primera fase de ingreso a la institución con el examen de admisión para el ciclo escolar 2022-2023, contando con la presencia de 68 aspirantes quienes desean formar parte de la licenciatura en Educación Física. Los aspirantes ingresaron al plantel en punto de las 8 horas cumpliendo con el protocolo interpuesto por las autoridades sanitarias. Posteriormente ingresaron a los respectivos salones donde recibieron instrucciones precisas para la elaboración correcta de su examen aplicado por personal del plantel capacitado para dicho proceso. El director de la institución, Jesús Alonso Bojorquez Lizárraga, encabezó la aplicación de la evaluación para los aspirantes, la cual tuvo una duración total de 4 horas 30 minutos. Además, se aseguró que las aulas o áreas donde se realizaron dichas evaluaciones estuvieran sanitizadas de acuerdo a las recomendaciones del Comité Estatal de Seguridad en Salud. Los resultados se darán a conocer el próximo 4 de julio, toda vez que se complemente con la segunda fase de la evaluación que consistirá en pruebas de aptitud física que se realizarán los días 24 y 25 de junio en las instalaciones de SCUFI, así como el gimnasio de usos múltiples. Este miércoles 22 de junio, el atleta Carlos Adán Rivera Cid y el entrenador Gilberto Abram Gutiérrez Pacheco iniciarán el viaje rumbo a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para participar, junto con la Selección Nacional de México, en el Campeonato Panamericano U-17 de Luchas Asociadas. Fue Pepe Perullero, director general del Instituto del Deporte Municipal de Los Cabos, quien entregó el apoyo económico y boletos de avión al atleta y entrenador. Quienes muy emocionados lo agradecieron, reconociendo que sin el respaldo del INDEM hubiera sido imposible acudir al Campeonato Panamericano. Ambos se comprometieron a entregar todo en la competencia por Los Cabos, Baja California Sur y por México. Carlos competirá en la modalidad de Greco y se dijo listo para afrontar el reto. Me siento muy bien en lo anímico y físico, estoy emocionado por vestir por primera vez los colores de México y sé que me va a ir muy bien, externó Rivera Cid. Pepe Perullero enfatizó que el INDEM seguirá apostándole al deporte de alto rendimiento y que más de los atletas cabeños estén en la Selección Nacional. El alcalde Oscar Lex no nos ha negado apoyo alguno para estos talentosos jóvenes. Contamos con su visto bueno y de todos los regidores. Vamos a seguir haciendo historia y poniendo en alto al deporte cabeño, concluyó.